¡Suscríbete al canal! Nos ha coincidido muy mal este año para poder asistir al evento, pese a que sí que es verdad que habíamos hablado de la posibilidad de ir y demás, pero bueno, nos hemos enterado de que hemos ganado tres de los premios a los cuales estábamos nominados en estos Eche Juega 2016. Y la verdad es que, bueno, la alegría es mayúscula, ya es el tercer año consecutivo que repetimos en estos premios con algún guardón y estamos muy contentos, ¿no? Concretamente han sido dos premios a Mejor Edición, Mejores Análisis y Mejor Presentador, pues, Víctor Fernández, que soy yo. Señor David, tus impresiones. Esta vez no he ganado yo. Tenía que ser ya demasiada suerte. Nada, pues un placer, desde luego. Creo que es un premio al trabajo que llevamos haciendo durante muchos años y que queráis que no, pues ya es parte importante de nuestra vida. Y que existe un reconocimiento por parte de la gente, pues es algo muy importante. No es la contraprestación que recibimos por hacer esto. Y la verdad es que tremendamente agradecidos por el reconocimiento, ¿vale? Así que, por mi parte, siempre encantado y siempre encantado de estar presente en este certamen. Por supuesto, también tenemos al señor Gaspar. Siempre escondido, Gaspar. Si no gano yo no me interesa. Hombre, Gaspar, he de decir, a tu favor, que tú has ganado el premio en uno de estos años a Mejor Troll. Y, casualmente, abriste y cerraste lo que es la categoría, porque no se volvió a repetir Mejor Troll. Mi dominio era demasiado apabullante. Y dijeron, mira, es tontería porque lo va a ganar siempre. Y decir, man es humilde de cojones. Sí, sobre todo, ¿eh? Nada, la verdad es que es agradable de vez en cuando recibir un, no sé, un premio a la labor que hacemos. O sea, me gusta esa sensación de que a la gente le gusta lo que hacemos. Bueno, por supuesto, un año más, señor Oscar. Sí, no, estamos muy contentos, muy contentos por los premios. Y yo, personalmente, y creo que todos, un poco tristes por no poder estar ahí. Sobre todo porque el año pasado fuimos y nos lo pasamos muy bien. Y, bueno, es agradable, es agradable gol. Sería agradable gol ver. Y, de hecho, este año nos planteamos ir y nos planteamos ir en plan coger el coche y bajar hasta Elche, pero al final no fue posible. Y, bueno, espero que el año que viene, el siguiente, podamos estar por ahí. Porque, como ya he dicho antes, nos lo pasamos muy bien. Bueno, señor Jorge. Bueno, pues quiero dar las gracias a todos los que habéis votado. Amigos de Elche Juega. El jamón, os lo mandaremos pronto, no os preocupéis. Eh, guiño. Y, nada, pues, decir que para mí esto es muy grande. Lo de, pues, ganar premios es algo muy gratificante. Y, aún encima, pues, ganar varios años seguidos, aunque sean premios diferentes, pues, joder, yo me apuntaba a eso todos los años. Así que, nada, muchas gracias a todos los que nos votáis. Sobre todo a todos los que nos escucháis, aunque no votéis, o aunque lo que sea. Pues, porque el escucharnos es lo que nos hace que sigamos viniendo aquí todos los viernes. Y que estemos, pues, un día como hoy, a la una y media de la mañana, grabando una cuña. Así que, muchísimas gracias. Y, bueno, pues, no sé qué más decir. Eh, que estoy muy, muy agradecido por todos los que nos seguís. Por las votaciones. Por los amigos de Elche Juega. Y, además, la verdad, a mí me han quedado ganas de volver a probar el arroz que cogimos aquel día. Que me gustó mucho. Así que, a ver si otro año podemos volver y estar ahí con vosotros. Y, bueno, ya para acabar, qué decir. Tres premios. Mejor edición, mejores análisis y mejor presentador. Por la parte que me toca, pues, qué decir. La verdad es que me hace un poco de ilusión, bastante ilusión, más bien, ganar este premio. Pero yo estoy, con lo que decía mi compañero David, cuando ganaba es de mejor colaborador, ¿no? Esto es un trabajo en equipo. Realmente, eh, si he tenido posibilidad de ganar este premio es porque somos un equipo cojonudo. Yo siempre lo digo. El mejor equipo que se puede tener en un podcast de videojuego es este de aquí. Son estas personas con las que estoy. Y la verdad es que, eh, pues, encabezar un poco, eh, ser la cabeza visible en el proyecto landiano es, no solo es un honor, sino que es un privilegio, ¿no? Y, por lo demás, organización de Eche Juega, muchísimas gracias por tenernos en cuenta en la primera quinía inicial. Y, por supuesto, a toda la gente que nos ha votado, pues, gracias por votar el complejo de banda, pero, sobre todo, por escucharlo. Por escucharlo, ¿no? Esto no es más que, yo, es lo que pienso al menos, es un concurso de popularidad, ¿no? Bueno, realmente lo importante aquí es la fiesta de podcasting de videojuegos y hay que dar las gracias a Eche Juega por montar, eh, pues, todo este evento, toda esta, toda esta historia para dar una especie de homenaje a todos los que nos dedicamos, nuestro tiempo libre, eh, con el mejor hacer posible hacer, eh, pues, eso, algo que nos gusta, algo que nos llena y, sobre todo, del mundillo que más nos apasiona que son los videojuegos. Así que, muchas gracias a todos, gracias por hacer Eche Juega y gracias por los premios que nos habéis dado. Muchísimas gracias y un saludo desde Acoroña. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Hasta luego, amigos.